Que no chavos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA En este video les traigo la review de Sterling Potem Sterling Potem Tiene 98 de aceleración 94 de sprint, 80 de tiros Y 82 de pases De primeras no se miran unas estadísticas muy interesantes Y mi opinión sobre él es la siguiente Y es que definitivamente no vale la pena ¿Por qué? 1. Es intransferible y 2. Hay mejores y baratos Pero si hay gente que se ilusione Hacerse este Sterling Les puedo decir los puntos buenos Solo con los puntos buenos Solo con darle R2 puedes drillar muy fácil Y es muy ágil Lo malo y por lo que digo que no vale la pena es su tiro En los clips puse algunos tiros de links, etc Entonces mi conclusión Si lo quieren solo para correr y ganar línea de fondo Háganselo, pero si quieren a alguien muy completo No se lo hagan, ya que hay mejores Antes de ir con los clips Ya saben que tenemos 2 canales de Teleram Uno VIP, uno free El VIP vale 3 dólares Y solo aceptamos Paypal, el gratis es gratis Y ahí solo pasamos consejos o algo por el estilo Y en el de Whatsapp pasamos plantillas, recomendaciones, etc Y ya saben, denle like, suscríbanse, compartan Y denle a la campanita para no perderse ningún video Y hasta la próxima Chau chau Y ya saben, denle like, suscríbete al canal Y ya saben, denle like, suscríbete al canal Y ya saben, denle like, suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!